Hola amigos y bienvenidos a un video más, nos llegó un juguetito nuevo Aquí viene, miren como viene la presentación, no tenía ni caja, esto viene nada más así y con un logotipo acá, pero bueno, vamos a abrirlo, aquí nada más viene con una cinta Muy bien, pues no venía con caja, pero vean nada más que chulada Se ve de unos materiales súper bien hechos, lo primero que voy a sacar es esta bolsita aquí, la voy a romper por acá Ok, pues en la bolsita viene nuestro cargador USB, muy fácil es de conectar, nada más se le pone aquí el cubito Aquí conectamos directamente la batería y listo, viene con un desarmador de cruz que este se siente de mucho mejor calidad que otros que me han llegado Ok, lo siguiente sería el control, que lo tenemos por acá, este es de un lado, viene aquí con su antenota Muy bien, los materiales se sienten de un plástico medio, las vueltas se ve que no va a tener como mucha opción de girar poquito sino solo tiene como un giro determinado, pero bueno, eso es a ponerlo a prueba y bueno, viene con su gatillo aquí para atrás y para adelante De ahí en fuera no tiene nada más, no tiene ningún otro botoncito, vamos a abrirlo rápido Quitamos el tornillito, abrimos la tapita y utiliza dos pilas AA que se las voy a poner de una vez, acá las tengo Listo, ahí está colocadas las pilas y dónde se prende Bueno, pues ya están puestas las pilas, no sé si tenga algún botón, pero pues le move aquí y se prende el foquito A ver si se ve ahí, se prende el foquito, muy bien, lo voy a dejar aquí a un lado Y ahora vamos a sacar esta chulada, muy bien, ya lo saqué ¡Qué hijo, esto se siente increíble! Dejen, les platico un poquito El material es de metal, se siente de metal Todas estas partes son metálicas Viene aquí con su impresión, que se siente súper bien hecho Todo esto viene de plástico, igual esto Sus amortiguadores son independientes Si se fijan aquí, sí tiene un poco de muelleo, no sé cómo se diga esto Porque hay unos que viene solo uno, pero no, miren, este se mueve independiente En la parte de adelante, lo mismo Si se fijan, aquí tenemos estas dos partes Que se mueven independientes Tiene muy buenos amortiguadores Trae su buena defensa Viene aquí para regular las vueltas Y si se carga hacia un lado Con esta palanquita se le mueve Y se regula La verdad es que los materiales se sienten súper bien Lo voy a abrir para ver si viene acá dentro la pila Y si viene cargada o no Y muy bien, la pila es de las grandecitas Que son de 4.8 voltios Que es una pila grande Listo, entonces aquí viene con el botón de encendido Pues no indica nada, no se aprende nada, no hace ningún ruido Agarramos el control Y listo Es con el control, con el gatillo hacia atrás, es para adelante Que tiene tracción en las cuatro llantas Si se fijan acá Y con el gatillo hacia adelante, es para atrás Se siente muy bien y se escucha sobre todo muy bien Ahorita vamos a hacerle unas pruebas allá afuera Para que lo puedan ver cómo es que funciona Pues lo que les puedo decir es que está increíble este carrito Se siente de calidad Se sienten los materiales muy bien Ahorita les pongo ahí el precio Yo lo conseguí en Mercado Libre Y la verdad es que se ve muy bien Vamos a probarlo aquí en el pasto a ver qué tal funciona Y después voy a hacer una prueba sobre el pavimento A ver qué tal se ve Ahorita la buena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, pues sí que vale la pena comprar este carrito. Está buenísimo. Ya le hicimos pruebas en la tierra, en el pavimento, en el cemento y en el pasto. Y en todos ha funcionado muy bien. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regálenme un like. Suscríbanse al canal, por favor. Y esperen próximos videos de otros juguetitos. Nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Adiós.